Vamos Golfo con el perrete Vamos Vamos con el corzo Ale tus huevos Golfo Ale tus huevos Vamos chiquitín Vamos chiquitín Vamos Vamos Golfo Vamos con él Vamos con él Muy bien perrito Vamos Qué cabrón Qué crack Qué crack Es que le he visto Pero ahí estaba súper encamado Y el perro ahí Me fue en trasera